Este miércoles se desarrolló en una de las canchas de la sede del Valledupar Fútbol Club la segunda versión de la batalla de arqueros, un novedoso evento que tiene como protagonistas a los dueños de los tres palos. Este certamen es organizado en la capital del Cesar por la Academia Acaporce, que lidera el entrenador de arqueros, Elkin Suárez. El número de participantes en la segunda batalla de este año, aproximadamente tenemos 15 participantes, tenemos niños desde los 7 años hasta los 25. La batalla es un duelo personal, dos arqueros, dos porterías y un tiempo de dos minutos para lograr la mayor cantidad de goles sin importar si utilizan los pies o las manos. En cada duelo hay dos jueces, uno que controla el tiempo y otro que está pendiente de los goles. Es algo diferente, que solo poco tenemos ese privilegio, somos por naturaleza todos debemos ser líderes. Y sí, porque uno es como una posición donde se hace espectáculo por las atajadas y todas esas cosas. Los ganadores de la segunda batalla de arqueros de Valledupar fueron en categoría 1999 Isaac González de la Academia Acapor-Rihuacha. En categoría 2008, Cheyner Vergara del Club Atlético San Martín. En 2004, el triunfo se lo llevó Rafael Trillo de Acaporce y en la modalidad abierta, Alberto Enamorado de Futuras Estrellas se quedó con el campeonato. El objetivo principal era integrarnos en la familia de arqueros. Somos, como dice el profesor Elkin, somos diferentes, entonces tenemos que hacer actividades para nosotros los porteros. Eso nos motivó a venir y a disfrutar del gran evento que se está realizando el día de hoy. Lo más bonito que he sentido aquí es compartir con otras personas que no son de aquí de Valledupar, que vinieron a la batalla, afortunadamente fueron como dos o tres. Se pensaba que vinieran más, pero lo importante fue que vinieran y aquí estamos compartiendo con ellos. Elkin Suárez, organizador de esta competencia donde los guardametas demuestran su destreza, aseguró al final de la segunda batalla de arqueros que para el 2016 se planea hacer dos versiones, una a mitad y otra a fin de año.